www.estopensamos.com para todo el Ecuador en las instalaciones de AMECODE, Asociación de Medios de Comunicación Electrónica del Ecuador, en una rueda de prensa con el señor gobernador de la provincia, el señor Pablo Arosemena Marrio, será entrevistado por el licenciado Dani Huilca y la señorita Yanebú. Ecuador TV, Zona Libre, Ecuador Comunicación, Ecuador en directo, Hularia de BTV, Radio BTV, GTV, La Razón Diario, BTV Medio Digital, Ecuador 2021, D1, Radio TV Noticias, HJB, Esto Pensamos, Manantial Informativo, Guayaquil Positivo, San Borondón, Radio TV, Culturizarte, RTV, Madre Libertad, RTV, La Voz de la Prensa. Bienvenidos, colegas de AMECODE. También le damos la cordial bienvenida, por supuesto, a nuestro invitado de esta tarde, al economista Pablo Arosemena Marriones, gobernador de la provincia del Guayas, por favor, recibamos un fuerte aplauso. De inmediato les comento que vamos a tratar dos temas súper importantes, crisis, carcelarias e inseguridad y guayas. Con el licenciado Huilca, Dani Huilca, le damos la palabra para que nos ayude con preguntas y más adelante también tendremos la oportunidad que ustedes pueden realizar por aquí ahorita. Tenemos la respuesta directa del señor gobernador. Tenemos también a la compañera Yasmín Gustán, comunicadora social, profesional con más de 20 años de experiencia. Gracias a mi querido y estimado presidente de AMECODE, Dani Huilca, Juanito Oseco. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Es grato de estar con ustedes, compartiendo en esta oportunidad, desde este lugar, el primer conversatorio, conjuntamente con las autoridades. Iniciamos con una autoridad que representa al Ejecutivo acá en la provincia del Guayas. Nos referimos en este caso al economista Pablo Arocelena Marriott que me acompaña en esta oportunidad. Conjuntamente con mi compañera Yasmín Gustán, vamos a abordar los dos temas que anunció nuestra moderadora para que ustedes tengan las respuestas y también las interacciones que son muy importantes. Cabe mencionar también que esta cadena está siendo replicada por cada uno de los medios anunciados y aparte de eso también en vivo a través de la fanpage de la Gobernación del Guayas y también de nuestra fanpage oficial, como no puede ser de otra forma, Amecode. Un abrazo para todos ustedes en los diferentes lugares que se encuentren en estos momentos y en lo posterior, quienes vean este presente video en vivo que estamos utilizando acá desde el puerto principal. Gobernador, un gusto, en nombre de Amecode, gracias por acompañarnos en estos momentos, por aceptar esta invitación, siendo la primera autoridad en este caso que está presente aquí para que conozca y sepa un poco más de lo que hacemos los medios de comunicación sindicales del país en cada una de nuestras acciones, informarnos, entendiendo y por qué no seguir educando. Bienvenido. Gracias por la invitación, para que abieras y me encuentro porque es un honor ser parte de este conversatorio, un encuentro con la organización con la asociación de medios de comunicación digital del Ecuador, la red de Verdad de Verón, nosotros en el gobierno del encuentro con la tecnología y el progreso y el futuro y hoy toda la comunicación va con la vida digital, así que es un honor para colaborar y poder conversar y poder contactar todas las inquietudes que ustedes pueden tener. Muchísimas gracias, señor gobernador. Damos entonces que inicio a las inquietudes porque no sirve con nuestra compañera Yasmín Gustavo. ¿Qué tal? Muy bien, Dani, y realmente se hacía necesario este conversatorio a través de Amecode, que es la Asociación de los Medios de Comunicación Digitales del Ecuador. Estamos transmitiendo en vivo a nivel nacional e internacional para conocer dos temas que preocupan muchísimo a la ciudadanía ecuatoriana, que es la seguridad ciudadana y la crisis carcelaria. Vamos a empezar con nuestras preguntas. Dani, flores de dios. Muchas gracias, Dani. Un tema importante que se habla en estos últimos tiempos es el tema de la inseguridad. Sabemos que el Ejecutivo hace desde su línea sus acciones. Pero acá en la provincia de Guayas se ha dado durante estos últimos meses situaciones que son de conocimiento público, especialmente en el tema carcelaria. Conocemos ya temas, acciones que se están haciendo y la pregunta ¿cómo está actualmente la situación en la cárcel electoral? ¿Qué me sería? Que obviamente es el punto de referencia y qué es lo que buscan los ciudadanos y respuestas para estas acciones de ustedes. en este caso y no? De acuerdo. La seguridad que ha dado desde el despacho de residencia y la seguridad de la autoridad en la provincia de Guayas. Especialmente combatir la inseguridad tiene que ver con retomar un control progresivo, indefinido, con presencia fuerte de la fuerza pública en el sistema penitenciario. Tal vez el presidente es que la penitenciaria gobierno en el interior de la guerra de la soberanía. El nuevo gobierno tiene un control para recuperar el control de la soberanía y tener una fuerte presencia pública de los servidores tanto de la policía y los grupos de orden táctico en el GOE, en el GEMA, en el U, así como la terrama del ejército de las fuerzas armadas. Mil efectivos combinados, 24-7, haciendo campamentos ahí adentro. manteniéndose el control progresivo e indefinido. Es importante el control dentro del sistema carcelario porque eso también contribuye a recuperar la seguridad ciudadana en las calles. Recordemos que hay un triángulo del narcotráfico, donde está el narcotráfico en las cárceles que son el corporativo del narcotráfico y finalmente la violencia en las calles. Ese triángulo hay que tenerlo claro. Por eso la presencia fuerte de la fuerza pública policía y fuerzas armadas tanto en la penitenciaria como en las calles. En las calles estamos llevando adelante operativos en el marco del estado de excepción fijos, móviles combinados. ¿Qué consiste esto de aquí? Ver la fuerza pública presente en las calles haciendo los convertidos operativos permanentes todo el tiempo en ciertos puntos calientes, obviamente en los puntos se van rotando, también operativos en movimiento, móviles, donde va la fuerza armada, va la policía, se baja del vehículo y recorre aquí un sector, no solo en la calle y por último operativos combinados donde trabajamos también con los efectivos y la logística que nos dan municipios de los distintos cantones de la provincia. Un buen ejemplo es el buen equipo que hacemos en el municipio de Guayaquil Corporación de Seguridad Ciudadana para sumar efectivos con la logística y esas camionetas y en este caso 31 camionetas de la Corporación de Seguridad Ciudadana de Guayaquil que se suman a los 1.600 vehículos que la policía nacional tiene en todo el guayo para la seguridad de la ciudad. Señor gobernador, justamente ustedes han extendido el Estado de Gobierno ha extendido al Estado de Sección 30 días. Hay acciones que usted ha indicado que se están tomando. Estas acciones se evalúan cada cierta semana así. ¿De qué forma se pueden visibilizar o informar para la tranquilidad de la ciudadanía que este gobierno está realizando? ¿Está realizando? De acuerdo, con la seguridad y la prioridad del cuarto presidencial el monitoreo y el control se hace a diario. Todos los días la primera reunión del señor presidente de la República 8 o 11 de la mañana es con el alto armando policial y el alto mando de las Fuerzas Armadas justamente para hacer seguimiento y control a los operativos de seguridad tanto en las calles y en todo el Ecuador como en lo que sucede en el sistema penitenciario. Y de alguna manera como una suerte de réplica o de desarrollo presidencial hacemos lo propio de la aprobación. En los 43 días del Estado de Excepción el presidente ha dicho y ha sido claro se lo logran a veces que sea necesario tenemos más de 85.000 operativos operativos son acciones policiales conjuntas con las Fuerzas Armadas haciendo requisas de vehículos registro de personas son más de medio millón de vehículos que se han retirado. ¿Cuáles son los resultados que hemos obtenido? Acciones contundentes resultados de los fuentes más de 1.200 personas han tenido que ser detenidas por cometimiento de delitos flagrantes específicamente robo a personas esos cometimientos de delitos flagrantes han sido detenidos por Policía y Fuerzas Armadas nos hemos preocupado de hablar con Fiscalía para asegurarnos que estén debidamente procesados adicionalmente se han incautado varios kilogramos de droga y se suman a los 182 toneladas 182.000 kilos de droga que es el récord histórico en Ecuador nunca antes un gobierno en un año logró cautar tanta droga como se lo ha hecho en este año 2012 182 toneladas y con tanta porque el año todo lo sacaba a valor de mercado son más de 7.500 millones de dólares eso es más como para hacer una referencia a esta perspectiva que las importaciones totales y juntas de Banano y Cámara es decir es un golpe muy fuerte el que le estamos dando al narcotráfico no en el corazón que no tiene sino en el bolsillo que es donde más le vuelve también hemos recuperado más de 100 vehículos que habían sido extraídos en el estado de sección en estos 43 días hemos recuperado esos vehículos y los hemos devuelto a sus vehículos nuevos y no menos importante casi 300 armas de fuego que hemos demonizado que estaban legalmente circulando en las calles y las hemos incautado recordemos que cada arma que se acaba en las calles son vidas que potencialmente podemos salvar sin lugar a dudas este es un tema importante que estamos abordando queremos agradecer también la participación que en estos momentos a quienes nos están observando y también empezando a interactuar con ustedes a través de nuestras redes sociales en Facebook Live en Amicode y en cada uno de los medios ateneados a esta institución señor gobernador escuchaba atentamente hablar en este primer bloque sobre el tema de la seguridad respuestas que ustedes están realizando pero la ciudadanía se pregunta y bueno ¿cuánto más va a tener que pasar para volver a tener esa tranquilidad que teníamos hace algún tiempo? porque básicamente ahora la gente está preocupándose en ver si hay atrás alguien está siguiendo no estoy caminando con confianza voy a ir a un lugar miro a mi alrededor o sea prácticamente una situación de temor frente a esto ¿qué le podemos transmitir a esta hora que están escuchando usted y sobre todo con acciones puntuales del gobierno nacional que está llevando a cabo y usted como representante aquí en la provincia? Tiene dos cosas empatía y datos de luz primero la empatía la rabia que la gente siente en la calle por el temor y por la frustración la entiendo porque yo también la siento yo 42 años me dedicado toda mi vida en el centro privado en el centro gremial de manera de honor hace dos meses y medio que acudió el jabón del presidente Guillermo Lazo porque creo en él para ayudarlo a luchar por recuperar la seguridad a su lado entonces yo me cansé de opinar por redes sociales y dije tengo que ser parte de la solución ser indiferente no es suficiente si no eres parte de la solución es parte del problema y estando en la solución primero con la empatía porque la misma nada ya la hacen que estamos de este lado y estamos trabajando todos los días 16 horas al día de lunes a domingo para tratar de ser parte de la solución y lo segundo los datos la policía nacional tiene el cuadro de mando integral que es la forma en que ellos recopilan las estadísticas de la inseguridad agarramos todas esas cifras y partamos las en dos las que tienen que ver con robos y las que tienen que ver con muertos de violencia las que tienen que ver con robos de acuerdo al cuadro de mando integral de la policía nacional son siete tipos de robos personas empresas casas motos carros carreteras y parte de veis siete tipos de robos después del cuadro de mando integral de la policía nacional si uno mira los últimos 43 días en el marco del estado de excepción versus los 43 días anteriores antes del estado de excepción todas las estadísticas de robos vienen cayendo es decir el estado de excepción funciona no han caído a cero pero demuestran una creación lo cual es positivo porque hay una acción que está en una acción ahora sin gran caso respecto a los hombres de violencia estamos hablando de homicidios discepcionales y asesinatos de su caridad dos reflexiones la primera el acuerdo de información de policía nacional y de su caridad todas vinculadas prácticamente a una misma causa AIS en alto tráfico lo segundo en el estado de excepción están cayendo a un ritmo del 15% dos cosas al respecto primero no hay nada que celebrar basta que tengamos una puerta violenta para no tener nada que celebrar pero lo segundo tampoco podemos dejar de reconocer que esté cayendo esa puerta violenta implica que hay acción en el que está dando resultados estamos lejos de lo que queremos ahora que es cero de lo que queremos pero nosotros somos el gobierno que comenzó hace 4 o 5 meses hemos venido a ponerle cara a problemas que han generado otros aquí diríamos enigar a la responsabilidad de otras personas pero tampoco podemos dejar de reconocer que en los últimos 14 años de alguna forma no se compartió en alto tráfico hubiera un gobierno que tuvimos hasta hace poco que decían que el principal enemigo del Ecuador de 100 millones era la prensa libre e independiente nosotros decimos no señores el principal enemigo del Ecuador es el narcotráfico que le estamos dando a los demás en el WLX en el bolsillo y se pinta también parte de las usuras que he cedido porque estamos en una lucha en una guerra declarada contra la libertad que vamos a hacer declarar por señor gobernador y justamente tomando palabras de lo que usted ha indicado controles controles y responsabilidades quisiera indicarle que nuestra provincia Guayas es la mayoría productora de arroz tenemos precios oficiales y esa es una pregunta que nos llega desde uno de los medios de comunicación digital que forman parte de AECO ¿qué pasa con esos controles intermediarios entre el productor donde pierde definitivamente nuestro productor nuestro apresivo quien es el encargado de ejercer esos controles y de ser respetar los valores oficiales del productor policía comisaria los controles que sí pero pueden ser usuarios sin no saber por qué de acuerdo a la ONU se requieren cuatro servidores policiales cada mil habitantes Ecuador tiene 2,7 policías cada mil habitantes el próximo año el 2022 Ecuador tendrá más recursos para fortalecer a la policía pero la realidad es que tenemos 2,7 y uno 4 ¿por qué menciono esto? ¿por qué lo traigo a población? porque hoy la prioridad es la seguridad ciudadana y son los mismos policías los que tienen no están en la calle porque no son de espíritu y no pueden estar en dos lugares al mismo tiempo de la misma forma que hoy tenemos a 500 policías en la penitenciaría esos 500 policías no están en la calle entonces cada vez que se hace un operativo por ser del preso porque se lo hace en el campo por ejemplo por decir un ejemplo en Guayas en San Buendón cabecera de Tantonal por ejemplo esos policías que van para allá los 5, 10, 20 los 40 son 5, 10, 20 40 policías que no están en la calle están en ese operativo entonces los operativos se hacen pero recordemos que hoy es una prioridad y tenemos que ser sencillos si el procedimiento es importante pero ya lo que es más importante que el procedimiento es la vida y la prioridad de la policía nacional es salvar vidas manteniendo una presencia fuerte y permanente en la calle esto sin lugar a dudas va a abundar en respuestas que espera la ciudadanía y sobre todo de quienes a esta hora también están observándonos a través de esta cadena por parte de la Asociación de Medios de Comunicación Digitales del Ecuador AMECODE con la presencia de nuestro invitado el gobernador de la provincia de Guayas Pablo Alosemena vamos a continuar ya con el segundo bloque estamos en bloques indefinidos y aparte de eso también la interacción conjuntamente de las preguntas que también realizan nuestros compañeros agremiados en cada uno de los números que estamos acá tratando con ustedes en esta oportunidad hemos hablado de la inseguridad y viene el otro tema el tema de la crisis carcelaria que también busca respuestas tenemos a nuestra compañera María Chávez con las inquietudes por supuesto compañeros gracias a quienes están envolviendo a las redes sociales y a todos los agremiados a AMECODE la asociación de medios digitales de Ecuador tenemos algunas preguntas de inquietudes por ejemplo ¿cómo van a ser las acciones para llevar a cabo un proceso de paz? ¿cuál referencia a la que no que fue el presidente de la república o de continuidad y activistas como Delfa Jumperlo entre votos? ¿cuál es la verdad? ¿cuál es la verdad? ¿cuál es la verdad? a ver el proceso que toma de control progresivo y consumido sin embargo carcelaria tiene su estrategia digamos dos grandes líneas la primera es lo comentábamos la presencia de la fuerza de la fuerza pública ahí en situ los militares con esas tres ramas de la fuerza armada en el centro digamos en el centro de la llena principal en penitenciaría donde pueden estar los fondos de condenal que es el perímetro externo el perímetro y el perímetro y eléctrico luego de forma muy bien la policía nacional tiene la logía de la policía una suerte de ser un nivel de seguridad si lo queremos perderse el otro el ar o la otra línea de acción tiene que ver con un proceso paralelo de pacificación que no es un proceso de negocio de la banda donde el Estado no tiene nada que se vea es un proceso donde el Estado pacifica que estas bandas delincuenciales arcoactivas que viven ahí de que no repitenciaría puedan mantener una cierta paz social para eso el gobierno nacional no solamente que pidió el apoyo de todos los poderes que ha hablado y ha sido histórica porque dos semanas atrás el gobierno no puede ser del Estado en la sede presencial que fue la reformación para los pueblos que se han hablado sino que además también se han convocado a expertos en procesos de participación locales e internacionales iglesias católicas evangélicas personas que son muy y muy reconocidas por su trabajo desde el vista de la paz y eso es importante porque eso va a permitir tener esas nuevas funciones que permitan que se sobrese más social y entre bandas esto sin lugar a dudas pase a una pregunta en general que quiero preguntar en esta oportunidad de un gobierno hablamos del proceso de pacificación y sobre todo que vuelva esa paz al interior de la paz el gobierno ha admitido que no hay control en cárcel quiero que usted me diga en estos momentos se está llenando a tomar ese control en lo que resta de 20 años para que recupere no las bandas están al interior de las cárcel mandando si no sea la autoridad competente en el caso el gobierno ha hecho lo que los gobiernos anteriores nunca les interesó hacer los gobiernos anteriores entregaron la soberanía de la peneficería transar con bandas narcodelistivas así como nosotros cuando llegamos al gobierno nos interesa a los gobiernos anteriores de forma deliberada habían sacado los radares de Montecristo y de Canaví y Santelente radares que tienen un solo objetivo detectar narcotráfico que dicho sea de paso cuando anunciamos que íbamos a comprar radares un bloque en la asamblea que se manifestó en contra de que pongamos los radares y insisto radares que tienen un solo objetivo detectar narcotráfico está claro que así como hay narcotráfico y así como políticos hay las narcopolíticas entonces nosotros hemos venido a recuperar el control y la soberanía que fue olvidada y entregada en el pasado es un control progresivo e indefinido y que hoy se mantiene en la penitenciaria con el trabajo de más de miles efectivos comunales fuerzas armadas policía nacional como el presidente lo ha dicho estarán ahí de manera permanente e indefinida es un control progresivo e indefinido que nos permite ir recuperando esa soberanía que fue entregada antes cuando el gobierno arrancó casi seis meses atrás el director del SNAI en ese momento que ahora tiene ese cargo el coronel Bautoto envió una declaración pública y dijo vamos a trabajar para recuperar la soberanía que fue entregada por el gobierno anterior así que el gobierno el encuentro el gobierno que está dando el golpe más duro al narcotráfico en la historia del Ecuador siendo 82 en el lado de los vale la pena preguntarse ¿será que hace un año hace dos hace tres años hace cinco o hace diez no se tramitaba tanta droga en el Ecuador? ¿qué es lo que pasa? ¿por qué ahora nosotros podríamos encontrar tanta droga en el Ecuador? bueno porque ponemos madares que dicho sea el paso en el tratamiento de sanitario porque hacemos la presencia fuerte en el sistema beneficiario donde otros habían tranzado con las marcas entonces hacemos acciones contundentes que generan tracciones estamos caminando en el camino correcto son pequeños pasos el camino es largo el Ecuador ha empezado a trabajar por recuperar el control y la soberanía donde antes la había perdido porque la habían entregado señor gobernador y mientras serán esos pequeños pasos en ese largo camino por recuperar lograr el control de la penitenciaría de los centros carcelarios continuamos en una crisis y se toman medidas y aquí va una pregunta de José Pisa del periódico de una que forma parte de Amecode se habla de un plan para que una persona circule en una muerte ¿cree que esa es la solución cuando se ha comprobado que los delitos se cometen en los casos de sicariados se dan en vehículos? el sicariado va en moto va en vehículo va a pie hoy tenemos un principal problema en el Ecuador que es la contra esa es la causa raíz de la muerte violenta como comentábamos hace rato en incendios regionales la delincuencia organizada que genera asesinatos y sicariados y es sicariados tienes cantones donde va en moto definitivamente tienes cantones donde va a pie y tienes cantones donde va a impedirlo entonces y no hay una obra en específico donde se ve el sicariado hoy es un combate permanente que tiene el Estado ecuatoriano porque es un problema del gobierno un problema del Estado donde la causa raíz es el narcotráfico porque el problema es igual por un lado no solamente la violencia que tiene el narcotráfico en las guerras entre bandas sino el problema de el consumo de la droga porque tenemos una generación montera de jóvenes de hecho ahora que ha tenido 18 años que se han ido convirtiendo en musulmanes y por eso el plan rescate ecuador viene pilar de la fuerte presencia de la fuerza pública pero también viene pilar del frente social de salud pública para recuperar a la juventud que ha caído en las garras de la droga perfecto señor gobernador excelente sus palabras pero esperemos conocer un poco sobre las recomendaciones porque también no podemos hacer preso paciencia a los ciudadanos que nos están escuchando como evitar estas líneas sin necesidad alguna para evitar ser víctimas de delincuencias de acuerdo mira esto es un tema muy interesante como gobernación todos los días vamos a barrios batallón en suburbio junto a Sinaí batallón cultural conversamos con la gente en la playita del Guasma y uno aprende escuchando a la gente lo primero que tengo que constar ya que aquí estamos en una plataforma digital es que muchas veces las redes sociales son una burbuja que no les refleja la realidad de lo que pasa en el barrio me doy un ejemplo concreto pero resulta que hace un par de meses el gobierno inaugura un poste de luz en un barrio el plan se llama luz para la seguridad del barrio y la gente en redes sociales vacila algunos hasta se burlan y dicen antes inauguraban grandes carteras ahora inauguran un poste de luz con gran cosa sin embargo cuando vas al barrio que lo digo yo que voy todos los días a todos los barrios y animo cualquier espectadora que se se anima ven y me acompañe llegas al barrio la primera pregunta que hago es ¿cómo podemos ayudarse que el barrio sea más seguro? y la primera respuesta pero no importa en qué barrio este siempre es gobernador por favor donde hay oscuridad hay inseguridad ponga un poste de luz cámbienme la luminaria repotencia luminaria oiga tengo viviendo aquí 20 años y nunca vi oigo un poste de luz entonces por eso creamos un plan de luz para tu lugar para donde reinaba la oscuridad donde había las tinieblas hacer la luz porque la luz contribuye a tener un barrio más seguro es el principal elemento evidentemente no es el único pero es lo primero que pide la gente que nos trabaja muy bien ahí de la mano de la empresa eléctrica desde 24 a 48 horas una semana dependiendo cambiamos decenas centenas y hasta miles de disciplinarias de las más de 100 de la música perfecto recordemos que viene el periodo de Navidad y de año es recomendable no salir de casa necesariamente y sobre todo hay que cuidar de los ojos pequeños cuáles serían sus palabras señor gobernador para mamitas también les transmitiría algo que también lo escuché en un barrio en este caso fue un batreo del ciburio un líder comunitario un líder barrial y me dijo lo siguiente dice mire gobernador estamos unas 60 o 80 personas en una asamblea comunitaria conversando con los vecinos hablando de la iluminación y todas estas cosas yo llevo a la policía nacional o sea el mayor de policía encargado de ese territorio llevo al ministerio de salud para acercarlo al barrio llevo al MIES llevo a la empresa eléctrica conversando este líder barrial dice mire gobernador le voy a decir la frente aquí en este barrio así que así ve como nos ven estamos peleados entre nosotros los vecinos no nos llevamos y así pasa en muchos barrios y como no nos comunicamos entre nosotros no tenemos activados los servicios que nos da la policía nacional no tenemos el botón seguro no tenemos el chat comunitario servicios gratuitos pero no viene un delincuente me dice este líder barrial viene un delincuente flaquito con una pistola que de pronto es juguete viene uno y nos pela a todos y roba esa, esa, esa y esa casa roba 10 y nadie habla porque no nos hablamos porque estamos bien porque estamos coordinados dice el gobernador pero hay otros barrios que me constan a mí donde la gente está bien organizada donde la gente sí se comunica donde la gente está coordinada y engranada con la policía nacional con el polvo con la policía comunitaria tienen el chat comunitario que es la forma de chatear a tiempo real con la policía asignada para tu barrio tienen el botón seguro que aplastas un botón no tienes que llamar al eco 911 aplastas un botón y viene la policía sin pasar por el eco 911 tienen esos privados y ahí no un ladrón puede haber una banda de delincuentes que dice que ese barrio no te metas porque ahí sí están bien organizados y están coordinados con la policía nacional entonces esto me decía este video comunitario y la verdad que aquí son tres porque es lo que yo he podido palpar es importante organizarnos casa adentro organizarnos en el barrio para poder trabajar en equipo con la policía nacional si usted me está viendo le propongo que active su chat que es una forma de su teléfono celular poder chatear con mi policía asignado para cuidarlo en su barrio que active por favor su botón seguro un solo botón lo activas y llega la policía nacional al cual los bienes registrados ¿cómo hacerlo? contáctenos en la gobernación y nos ponemos a las órdenes para poder ayudar es gratuito sin ningún costo esto es importante de dar a conocer en esta parte de la entrevista el tiempo se nos va sumamente rápido y disminuido al tiempo quiero también tomar en cuenta una de las inquietudes de nuestros medios participantes voy a fin positivo nos pregunta ¿qué acciones concretas tiene el gobierno nacional en materia de rehabilitación social a nivel de todos los PPL asesinados en las cárceles del país? mira hay varios pasos el último paso es la reinserción laboral antes la reinserción laboral tenía que dar la rehabilitación pero hay pasos previos hoy estamos en los pasos previos estamos en la recuperación de la soberanía el control y el definido y el progresivo recordemos que los gobiernos en el pasado entregaron la soberanía como que hubiese en el 95 de Kinger según nosotros eran los ecuatorianos según los peruanos eran los peruanos lo mismo con la peripisería cuando arranca el gobierno nos damos cuenta que esto lo habían entregado a las mafias entonces nosotros hemos entrado a recuperar esa soberanía como decía el coronel Contocobo cuando apuntó el gobierno hay que acabar para recuperar la soberanía lo que se ha hecho en la penitenciaría es histórico la presencia de la fuerza pública mil efectivos 500 policías BOE, GIL, UMA 500 miembros de las 3 damas de las fuerzas armadas de manera permanente y defundida haciendo acampamiento y adentro y hoy tenemos ese control progresivo y defundido por lo que hemos hecho histórico y no solo 8 años aparte hemos fortalecido la infraestructura de seguridad ustedes saben por qué en una cárcel federal en Alemania o una cárcel federal en Estados Unidos no meten armas por qué no lo hacen entre otras cosas porque tienen rayos X lo que se conoce como escáner de carga perdón ese invento tiene 30 años por qué reciben por qué no lo van a tener con el gobierno de Guillermo Lazo porque a los otros gobiernos no les importaba no les interesaba que por donde te metan el alimento te metan el armamento pues nosotros hemos detectado el problema en primer momento y hemos raspado a la olla sacado recursos donde no había invertido en tener ese escáner de carga y por primera vez que habrá carcelar en Ecuador en 30, 45 días el sistema penitenciario en Guayaquil lo tendrá la pregunta es por qué lo tiene ahora la pregunta es por qué no lo tuvo hace un año 5, 10 o 20 porque a nadie le interesaba que hemos llegado nosotros a plantarle cara a problemas creados por otros y a dar resolución definitiva problemas